La presentación de este proyecto gastronómico y musical tendrá lugar el martes de la semana que viene, día 11 de septiembre, a las 9 de la noche, en la terraza del Gastrobar Noniná, ubicado en la avenida de Sevilla número 6. Música y sabor se unirán para presentar dicho proyecto, que lleva como título Con mucho blues, con mucho gusto, de la mano de la artista palaciega Dina Riaza, que estará acompañada por la guitarra de Antonio Bello. De nuevo, la gastronomía será protagonista, en este caso junto a la música, de los eventos que se van celebrando en nuestra localidad, que acogerá, recordemos, el próximo 6 de octubre, la octava edición del Tomate Blues, un festival en el que también estará presente y se promocionará, por tanto, la marca Los Palacios y Villafranca, destino gastronómico.